Hola, muy buenas tardes. Voy a empezar a grabar yo también. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Úrsula Nettels. Soy gerente clínico para Ultrasonido de Salud de la Mujer en General Electric. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros en este segundo webinar dentro del marco de Octubre Rosa. Octubre Rosa sabemos que está enfocado al cáncer de mama, pero nosotros quisimos expandir esto a otras problemáticas de la mujer, no solamente en la parte ginecológica, sino también en la parte obstétrica. Y creemos que este tema es muy importante porque pone en riesgo tanto la vida de la madre como la vida del bebé, ¿no? Entonces invitamos a un experto que es el doctor Jonathan Torres Torres para platicarnos de este tema. que nosotros llamamos la importancia del ultrasonido en el diagnóstico oportuno de la preeclampsia. Les voy a presentar al doctor Jonathan Torres. Él es especialista en ginecología y obstetricia. Quien es también subespecialista en medicina materno-fetal, certificado por el Consejo Mexicano de Especialistas de Ginecología y Obstetricia. Está también certificado por el Consejo Mexicano de Especialistas en Medicina Materno-Fetal, por el Fetal Test y por la Fetal Medicine Foundation. Él actualmente trabaja en el Hospital General de México y creo que también trabajabas en otro hospital, ¿verdad? Pero si tú quieres complementar tu biografía, no hay ningún problema. Bienvenido y muchas gracias por aceptarnos esta invitación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, gracias por la invitación para poder hablar, como bien dices, de un tema muy importante en la obstetricia, que es la enfermedad hipertensiva, que es preeclampsia, y es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es la importancia del ultrasonido en el diagnóstico oportuno de preeclampsia? Si bien recordamos la definición de preeclampsia es aquella que se presenta después de las 20 semanas del embarazo, pero entonces, ¿cómo vamos a hablar de diagnóstico oportuno mediante una herramienta tan útil que se ha vuelto el ultrasonido para poder decir qué mujer puede desarrollar preeclampsia, ¿no? Y lo primero que vamos a reconocer, y esto nos debe quedar muy claro, es que preeclampsia no es solo una enfermedad. Eso debemos ya llevarlo como definición. Preeclampsia es un síndrome, un síndrome que tiene una expresión clínica muy variable, con una fisiopatología también muy variable, donde por un lado se va a conjuntar una alteración placentaria caracterizada por hipoperfusión, y por otro lado vamos a tener todas las características maternas que la van a predisponer a padecer este síndrome. Y por lo tanto, podemos tener una definición muy completa, tomando en cuenta esta definición del American College, en donde agregamos lo que es la palabra síndrome, no enfermedad. Y entonces tenemos que preeclampsia es un síndrome que se va a caracterizar por la aparición de hipertensión, que sea mayor, igual o mayor a 140-90, más proteinuria o alguna disfunción de órgano blanco durante la segunda mitad del embarazo. Pero entonces, si es una enfermedad que se presenta en la segunda mitad del embarazo, ¿cómo vamos a poder hacer un diagnóstico oportuno, un diagnóstico temprano, una predicción que nos ayude a prevenir este síndrome con estas características clínicas? Y bueno, debemos reconocer y acordarnos que preeclampsia va a afectar al 2.4% de los embarazos a nivel mundial. Es la principal causa de muerte directa en todo el mundo y causante del 20% de las muertes maternas de causa directa en América Latina. Además de que es el principal contribuyente de parto pretérmino y el responsable del 20% de ingresos de neonatos a unidad de cuidados intensivos. Y entonces, con este síndrome, vamos a tener dos grandes problemas de salud pública, que es la muerte materna. La muerte materna como problema de salud pública hace evidente la inequidad a los servicios de salud, al acceso a los servicios de salud, a la calidad a los servicios de salud. Por lo tanto, la muerte materna como problema de salud pública es un indicador de desarrollo social. Pero también tenemos el otro problema de salud pública, que es el parto pretérmino. ¿Y por qué es un problema de salud pública? Porque conlleva complicaciones tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo tenemos el síndrome de dificultad respiratoria en los recién nacidos, hemorragia ventricular, este mayor número de ingresos a terapias intensivas a largo plazo, desde problemas en la audición, problemas en la visión, problemas en la conducta, en el neurodesarrollo e incluso problemas en el estado metabólico, en la vida adulta de esta persona que aún no ha nacido. Por lo tanto, hablar de preeclampsia es un gran problema para todo el mundo. Y entonces, entrando de lleno al tema, ¿cuál sería la importancia del ultrasonido en el diagnóstico oportuno de preeclampsia? En la actualidad, es posible predecir qué mujer puede desarrollar preeclampsia con la evaluación del flujo de arterias uterinas, mediante un ultrasonido que podemos realizar entre las 11 y las 13 semanas con 6 días. Nuestra guía de práctica clínica en México nos habla de que en las pacientes con embarazo y alto riesgo de preeclampsia es recomendable realizar un ultrasonido para determinar la pulsatilidad de arteria uterina en primero y segundo trimestre. Nos dice que los flujos vasculares del Doppler con este ultrasonido son útiles para predecir preeclampsia, principalmente en pacientes que tienen un mayor riesgo, es decir, que en nuestro interrogatorio presentaron un mayor riesgo de tener preeclampsia. Y como punto de buena práctica, nuestra guía recomienda que aquellas pacientes en quienes se detecte mayor riesgo de hipertensión gestacional o preeclampsia deben ser vigiladas por un personal médico de primer nivel y con el seguimiento a través del ultrasonido Doppler en primero y segundo trimestre. Pero ¿por qué? Porque es útil el ultrasonido, porque es útil el realizar el Doppler en estas mujeres. Debemos recordar que en preeclampsia ocurre una alteración, se rompe el equilibrio entre la invasión trofoblástica y la respuesta endotelial. Normalmente en embarazos que no desarrollan preeclampsia tenemos una transformación completa de las arterias espirales y en aquellas mujeres que desarrollan preeclampsia no se lleva a cabo esta transformación. Por lo tanto, esta es la base de poder entender cómo es que un ultrasonido nos puede ayudar a poder predecir qué mujer va a desarrollar preeclampsia. Pero para poder entender esto, vamos a recordar lo que es la fisiopatología de la placentación. ¿Cómo inicia la comunicación materno-placentaria? Y vamos a dividirla en tres grandes eventos. El primer evento que se denomina adhesión inestable o aposición. El segundo evento que se llama adhesión estable o implantación. Y el evento más importante en el que se lleva a cabo esta destrucción, esta transformación de las arterias espirales, que es la invasión trofoblástica. ¿Por qué debemos conocerlo? Porque el Doppler nos va a reflejar el grado de invasión trofoblástica y la elasticidad que tengan las paredes de estas arterias. Para poder saber cómo podemos evaluar esto, vamos a entender un poco de lo que es la fisiología y vamos a iniciar con el primer mecanismo, que es la posición o adhesión inestable. Aproximadamente en el cuarto día post-fecundación, este cigoto que ahora es una mórula ingresa a la cavidad uterina. Una vez que ingresa a la cavidad uterina empieza a rodar y lo hace con el objetivo de poder reconocer la zona más rica en electrolitos, por un lado. Y por otro, permite la entrada de secreciones de este endometrio funcional que se denomina decidua para poder formar algo que todos hemos escuchado que se llama cavidad del blastocisto. Al formarse esta cavidad del blastocisto, ese líquido que entra, comprime las células internas y va a formar el embrioblasto. Esa señalización mecánica, que es esa compactación, hace que en esa masa interna se active el gen que da origen a todo el desarrollo embrionario, que se llama gen nano. Sin embargo, en las células externas, que son las que están rodando por todas estas secreciones, no existe esa compactación. Al contrario, las células externas son células grandes, que tienen una replicación mucho más lenta que la masa celular interna. Por lo tanto, no son capaces de expresar este gen iniciador nano. Y empiezan a expresar RNA mensajero, que va a formar moléculas de adhesión, proteínas de adhesión. Este RNA mensajero va a formar caderinas, que son las moléculas de adhesión más simples que todos tenemos en nuestro organismo. Estas caderinas tienen una característica, que es que se activan cuando encuentran una zona rica en electrolitos y sobre todo en calcio. Como vemos, estos puntos verdes es el calcio. Van a activar cada uno de los cinco dominios de caderina para que este RNA mensajero vuelva a producir otra caderina, se pueda unir a esta, se active con sus cinco dominios y se pueda unir a otra molécula de caderina. Y entonces forman una molécula cis, denominada cis caderina. Esta molécula es capaz de adherirse al endometrio materno y formar una molécula trans. Se llama trans porque son moléculas diferentes, diferentes de seres vivos diferentes, pero de la misma especie. Pero como ven, es inestable porque depende de la cantidad de calcio. Sin embargo, en los extremos de estas moléculas trans, se activa triptófano. Y también esta es la señal mecánica indirecta para que entonces las células externas, que ya se llaman trofoblasto, activen su gen iniciador, que se llama CDX2. Este gen iniciador va a hacer que el trofoblasto se divide en dos líneas celulares. Cito trofoblasto, que es la parte, llamémosla, funcional de la placenta, porque no va a perder su actividad mitótica. Y el sin sitio trofoblasto, que va a tener tres actividades muy importantes. Una actividad migratoria, una actividad endócrina y una actividad, la más importante de todas ellas, una actividad endotelial. Por lo tanto, en esta primera etapa, el objetivo es llegar de la decidua superficial a la decidua profunda. ¿Cómo lo va a hacer? Una vez que inicia la implantación, a través de estas funciones del sin sitio trofoblasto, sobre todo la función migratoria, que es como si fuera un leucocito, que está extendiéndose por toda la decidua de la madre, más la función endócrina, que está produciendo factores de crecimiento, que está liberando proteína plasmática, que está liberando fracción de la gonadotropina coriónica, estimulan a las células que se encuentran en la decidua materna, que son las células NK, y crean una respuesta inflamatoria. El objetivo de esta respuesta inflamatoria es producir metaloproteasas. ¿Y las metaloproteasas qué son? Van a degradar la matriz extracelular de cada célula. ¿Y qué es la matriz extracelular? El pegamento que hay entre cada célula. Por lo tanto, la función migratoria del sin sitio trofoblasto es capaz de atravesar el grosor de esta decidua para llegar de la superficial a la profunda y poder tocar los vasos sanguíneos. En este momento, se forman las vellosidades primarias, las vellosidades secundarias, pero ¿quién las da? La función mitótica de la placenta. Y recordemos, ¿quién lo hace? El cito trofoblasto, que no pierde esa actividad. Entonces, en resumidas cuentas, el sin sitio trofoblasto abre el camino para que el cito trofoblasto pueda ir invadiendo todo el tejido materno. Una vez que toca los vasos sanguíneos maternos, inicia esta comunicación materno-placentaria y comienza el evento, el fenómeno más importante de la placentación, que es la invasión trofoblástica, en donde vamos a dividir en dos etapas. Una primer oleada trofoblástica, cuyo objetivo es que este cito trofoblasto, que fue llegando porque se abrió camino el sin sitio trofoblasto, crea un taponamiento en las arterias maternas y crea un taponamiento para crear un estado de hipoxia en donde no va a haber oxígeno. Y quizás suene contradictorio, si está invadiendo para poder obtener flujo sanguíneo, para poder obtener oxígeno, ¿por qué hace un taponamiento? Bueno, porque se tienen que formar vasos sanguíneos en el sin sitio trofoblasto. Es decir, ese taponamiento que ocasiona una hipoxia en toda esta zona en donde está creciendo la placenta, estimula la formación de vasos sanguíneos. Y entonces vamos a tener la formación de lagunas. Si esta placentación se está llevando de forma correcta, vamos a llegar a la segunda oleada trofoblástica que aparece aproximadamente en la semana 14, en donde si la respuesta inflamatoria que inició siete días post-fecundación continúa con el objetivo de liberar metaloproteasas, la función migratoria, la función endócrina del sin sitio trofoblasto continúan de forma correcta, van a hacer que degraden toda la matriz extracelular del músculo liso de las arterias espirales. Y entonces el cito trofoblasto puede migrar hacia las paredes laterales. Y entonces hacer lo que conocemos todos, que es destruir el músculo liso. Pero ahora sí entendemos cómo es destruir este músculo liso. Lo que está haciendo es suplantarlo porque no tiene pegamento entre las células de la musculatura y estas células placentarias que no perdieron esa actividad mitótica son capaces de meterse porque no tienen esa matriz extracelular. En este momento se echa a andar la función endotelial que es la más importante de la placenta. ¿Por qué? Porque desde el inicio, siete días post-fecundación, está la función endócrina, en donde está liberando todos estos factores de crecimiento y los empieza a liberar. Estos factores de crecimiento en un inicio estimularon a las células del endometrio para poder crear esta respuesta inflamatoria. pero también se van por la circulación, tanto placentaria como materna. Y estos factores de crecimiento son capaces de anclarse a receptores tipo tirosín sinasa y son muy importantes porque si se ancla el factor de crecimiento placentario a este receptor tipo tirosín sinasa, el factor de crecimiento endotelial, el factor de crecimiento transformante tipo beta, van a ocasionar una función intracelular. Y esta función intracelular es la conversión a través de una cascada de fosforilación de arginina a óxido nítrico. Y entonces se cierra la comunicación materno-fetal. ¿Por qué? Porque si ya hubo una destrucción por esa invasión trofoblástica de las arterias maternas y está echada a andar la función endotelial, cuyo objetivo es, a través de arginina, producir óxido nítrico, vamos a tener un vaso grande y recordemos que el óxido nítrico es el vasodilatador natural más potente que tenemos en nuestro organismo, vamos a obtener un vaso grande en donde va a haber baja resistencia porque no hay músculo liso, va a haber alto flujo porque va a ser un vaso sanguíneo grande y va a haber alta capacitancia porque vamos a tener una vasodilatación que va a permitir la transferencia en esta barrera placentaria, sobre todo de sustrato y oxígeno. Esto es como se lleva a cabo la comunicación materno-placentaria. En preeclampsia, por tres razones muy bien reconocidas, no se lleva a cabo o no se completa este ciclo de comunicación placentaria. Puede ser por factores ambientales, por factores genéticos o por factores inmunológicos que no permiten una adecuada expresión del receptor que va a captar los factores de crecimiento. Este receptor tirosin-cinasa y vamos a recordar un poco esto. Una de las características del receptor tirosin-cinasa es que tiene tres zonas. Una zona que va a anclar a la proteína, a la hormona que se afina a este receptor. Una porción transmembrana que se va a anclar a la célula y una porción intracelular que va a iniciar toda la cascada de fosforilación para la que a través de un aminoácido esencial se cree una función celular. En este caso, se utiliza arginina para producir óxido nítrico. Por alguna de estas tres razones que tenga una alteración por el ambiente, por factor inmunológico, por factor genético, no se va a anclar de forma correcta este receptor tirosin-cinasa. Y esta porción soluble del receptor tirosin-cinasa va a seguir consumiendo a los factores de crecimiento. La respuesta placentaria ¿cuál va a ser? Producir más porción soluble del receptor tirosin-cinasa. Sin embargo, esta porción soluble del receptor es muy afín al endotelio. Y entonces, como no está haciendo una función celular, va a seguir su camino por la circulación placentaria y por la circulación materna. Hasta llegar a una concentración tal que va a ocasionar daño endotelial. Por lo tanto, esa paciente de 30 semanas de gestación y que tiene preclamacia y que está acompañada o no de restricción del crecimiento, ya tenía preclamacia tan temprano como el primer trimestre. Sin embargo, estaba en un estadio preclínico. Y hoy en día es como debemos reconocer a esa historia natural de esa mujer que desarrolla preclamacia que pasó por un estadio preclínico que se llevó a cabo en el primer trimestre en donde si existen factores predisponentes como son ambientales, inmunológicos y genéticos, nos van a llevar al segundo estadio que va a ser la segunda mitad del embarazo que es el estadio clínico. Pero esta cascada ya se echó a andar tan temprano como el primer trimestre. Únicamente que en el primer trimestre esa porción soluble del receptor tirosín sin asa llamada SFLT1 que se ancla al factor de crecimiento placentario no tiene una concentración suficiente y que va alcanzando conforme van pasando las semanas de gestación para que sea capaz de dañar la estructura del glomérulo y la paciente lo manifieste como proteinuria. Esa porción soluble del receptor en el primer trimestre no tiene una concentración tal que ocasione microangiopatía periférica y la paciente la manifieste como hipertensión. Esa porción soluble que se ancla al factor de crecimiento transformante tipo beta que vamos a denominar endoblina soluble no tiene la concentración suficiente como para ocasionar hipoxi en el hepatocito, ocasionar necrosis en el hepatocito y la paciente lo manifieste con elevación de enzimas hepáticas. Sin embargo, toda esta cascada fisiopatológica de preclamacia si no se lleva a cabo una adecuada comunicación materno-placentaria se echó a andar tan temprano como el primer trimestre. Y bueno, todo esto que tiene que ver con el flujo placentario, con el ultrasonido. Que si existe también una disminución del flujo sanguíneo vamos a ver que no va a tener esa alta capacitancia a la barrera placentaria. Por lo tanto, vamos a tener disminución de oxígeno y disminución de sustrato que sobre todo en estas semanas el embrión y el feto necesitan glucosa. Y entonces, el feto va a entrar en un estado de hipoxia, una hipoxia que va a ser crónica y va a responder de una manera que va a empezar a centralizar toda esa cantidad de oxígeno a tener alteración renal que por ultrasonido lo vamos a ver manifestado con un oligodramnios porque disminuye el filtrado glomerular y si disminuye el filtrado glomerular el feto no orina de manera frecuente de manera normal. El feto por esta respuesta adrenérgica que se echa a andar por esta hipoxia por disminución del flujo placentario va a tener un daño hepático en donde va a incrementar la glucogenolisis porque no está pasando el sustrato que requiere y al aumentar la glucogenolisis va a disminuir el diámetro abdominal y el bebé va a empezar a perder peso. Va a ganar en la balanza el metabolismo anaerobio y entonces va a empezar a activarse aún más el ciclo de Calvin y este feto va a empezar a producir más ácido láctico. Ácido láctico que es muy afín a las células musculares y va a dejarse de mover. Pero así como es muy afín a las células musculares también es muy afín a los cardiomiocitos y entonces nos va a llevar a una isquemia cardíaca fetal que se va a ver manifestada como una falla diastólica y como una falla sistólica que también podemos ver por ultrasonido. ¿Por qué? Porque el resultado es un feto con restricción del crecimiento. Y entonces sí, ¿por qué? Si una vez que conocemos cómo se lleva a cabo esta historia natural de placentación y en qué momento se llevan las alteraciones que llevan a esta historia natural a convertirse en preeclampsia, ¿qué tiene que ver el ultrasonido en este diagnóstico oportuno? Con el ultrasonido podemos realizar Doppler de arterias uterinas, el cual es una técnica no invasiva que nos va a ayudar a evaluar la hemodinamia materno y fetal. En este caso, en este tema, vamos a evaluar el flujo de arterias uterinas para poder identificar aquellas mujeres que tengan un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia y restricción del crecimiento fetal. Y esto nos va a ayudar a iniciar medidas profilácticas de manera oportuna que nos ayuden a disminuir el número de mujeres que desarrollan preeclampsia. ¿Y por qué? Porque por ultrasonido, con esta técnica Doppler, podemos ver la forma de onda de velocidad de flujo de las arterias uterinas en cada uno de los trimestres. Y recordemos con esta fisiopatología que vimos que la forma de la onda de velocidad de flujo nos va a reflejar el grado de invasión trofoblástica y la elasticidad de la pared vascular. Entonces, vemos que al inicio del embarazo, ese flujo vascular en estas arterias uterinas es aproximadamente de 45 mililitros minuto. Conforme va llevándose a cabo esta invasión trofoblástica, ese flujo vascular va incrementando hasta ser después de la semana 28 de 750 mililitros minuto. Eso entonces nos habla ya también de la elasticidad de la pared vascular. Por lo tanto, si se llevó a cabo una adecuada invasión trofoblástica y respondió bien la pared vascular, vamos a tener un flujo grande en donde no va a haber resistencia, va a haber alto flujo y va a haber alta capacitancia. Esa es la importancia de reconocer en qué momento podemos utilizar el Doppler de arterias uterinas. Realizarlo es muy sencillo. Vamos a identificar la línea media de nuestra paciente y vamos a hacer una traslación lateral hacia la línea paramedia. Una vez llegando a la línea paramedia, vamos a inclinar 45 grados nuestra sonda para poder identificar la arteria uterina. Aquí lo estamos viendo sin ver el ultrasonido, pero vean cómo es una traslación de la línea media, línea paramedia, un discreto inclinación de 45 grados y fácil, vamos a localizarlo. Aquí lo estamos haciendo en el lado contralateral, vean, seguimos nuestra línea media, vamos línea paramedia, hacemos una inclinación de 45 grados y podemos localizar de forma muy sencilla a la arteria uterina. Y lo vemos en el centro, cómo vamos identificando esos vasos ciliacos y cómo al momento de hacer la inclinación de 45 grados identificamos el cruce de la arteria uterina. Y bueno, para poder hacerlo también debemos tener especificaciones técnicas para poder obtener la mejor onda de velocidad de flujo. Entre mejor sea esta onda de velocidad, mejor va a ser nuestro diagnóstico de predicción. Y para poder hacerlo debemos recordar que para identificarlo con Doppler Corlor las velocidades que debemos utilizar deben estar entre 30 y 50 para que sea una identificación selectiva del vaso. El ángulo de disonación para la medición debe ser inferior a 30 recordando que entre esta caja muestra entre en el mejor sentido que va en la dirección del flujo sanguíneo que sería un grado cero sería lo ideal pero podemos hacerlo teniendo un ángulo de disonación inferior a 30. La velocidad de barrido en nuestro estudio debe ser lo suficientemente rápida para separar la forma de onda y ver de 3 a 5 ondas en nuestra pantalla de ultrasonido. Debemos modificar los filtros de pared y deben establecerse tan bajos como sea posible en el menor a 50 o 60 hertz y debemos ir moviendo los PRF la frecuencia de repetición de pulsos de forma en que podamos visualizar de manera correcta esta morfología de onda y al mismo tiempo ajustar las ganancias de este Doppler para poder verlo de manera clara y poder medirlo de forma correcta. Además de que el tamaño de la muestra del Doppler debe ser equivalente al diámetro de la arteria y colocarse al centro del vaso que estamos evaluando ajuste aproximadamente de 2 milímetros y debemos colocar esta muestra un centímetro por debajo del cruce de los vasos ilíacos de ahí la importancia de la técnica que vimos antes en donde hacemos esta traslación de la línea media para media inclinación de 45 grados caja color y podemos ver este cruce de los vasos ilíacos con la arteria uterina un centímetro por debajo colocamos nuestra muestra para poder evaluar esta forma de onda de la arteria uterina y bueno ya vimos la importancia de la fisiopatología cómo se refleja en el Doppler que tiene que ver con la invasión trofoblástica y la elasticidad vascular cómo podemos obtener una forma de onda de calidad y de la forma más óptima con la imagen optimizada para poder tener la mejor medida qué evidencia hay en relación a esta detección de preclamcia con el Doppler de arterias uterinas bueno no es reciente ya son muchísimos años en donde existen múltiples estudios que nos han dado evidencia de que el Doppler de arterias uterinas es muy útil para poder saber qué mujer puede desarrollar preclamcia en este de los primeros estudios del 2007 del profesor Nicolaides en donde se evaluaron a más de 6.000 pacientes de esta corte de más de 6.000 pacientes 107 mujeres desarrollaron preclamcia de estas solamente con el Doppler de arterias uterinas se pudieron identificar al 67% de las mujeres que desarrollaban preclamcia sobre todo es mucho más efectivo en mujeres que desarrollan preclamcia antes de la semana 32 si lo combinamos con historia clínica podemos identificar el 81% de mujeres únicamente combinando historia clínica con el Doppler de arterias uterinas teniendo una tasa de falsos positivos del 10% de ahí la primer diapositiva que puse que nuestra guía de práctica clínica recomienda realizarlo a mujeres con mayor riesgo captamos en nuestra historia clínica aquella mujer que tiene factores de riesgo para preclamcia porque vamos a tener una mejor tasa de detección sin embargo vamos a ver más adelante que el Doppler de arterias uterinas debe realizarse de forma rutinaria tanto en el estudio 1113.6 como en el estudio 1823.6 para saber qué mujer tiene mayor riesgo como una parte de tamizaje pero la evidencia dice que en mujeres de riesgo tiene una mejor detección y claro eso lo tenemos que reconocer bueno ya se había visto entonces que el Doppler de arterias uterinas era muy bueno años más tarde un año más tarde se les ocurre evaluar el rendimiento bueno vamos a realizar el Doppler de arterias uterinas entre las 11 y 13 semanas con 6 días y vamos a ver cómo cambia en el segundo trimestre cuando realicemos el estudio morfológico en este estudio de 3107 mujeres 93 desarrollaron preclamcia de esas 93 22 desarrollan preclamcia temprana y qué nos dicen los resultados en donde si se realiza un estudio combinado con factores de riesgo y el Doppler de arterias uterinas sale alterado y lo volvemos a repetir en el estudio del segundo trimestre podemos captar el 90% de las mujeres que desarrollan preclamcia únicamente por el Doppler de arterias uterinas del segundo trimestre podemos captar al 87% de mujeres que desarrollan preclamcia en el segundo trimestre bueno se vio el resultado de esto bueno el rendimiento de la prueba de arterias uterinas fue mucho más eficiente en el segundo trimestre vamos a hacerlo únicamente en el segundo trimestre y años más tarde en el 2013 únicamente se hace la predicción de arterias uterinas a las 20 24 semanas el objetivo de este estudio era determinar cuáles eran las características maternas que afectaban la pulsatilidad en embarazos normales en las 20 a 24 semanas y la relación que tenían con la severidad de preclamcia únicamente con la onda de velocidad de flujo de arteria uterina evaluando el índice de pulsatilidad este estudio fue un acorte muy grande de más de 50 mil mujeres 1442 desarrollaron preclamcia y entonces en el segundo trimestre podemos ver que aquella mujer que tenía un múltiplo de mediana que estaba más allá del percentil 90 el 100% desarrollaba preclamcia temprana preclamcia antes de la semana 28 de gestación y el 90% entre la semana 28 a 32 entonces este estudio dio como conclusión que el doppler de arterias uterinas es mucho más eficiente para poder predecir preclamcia si se realiza entre las 20 a 24 semanas de gestación pero regresemos a la historia natural y la fisiopatología de preclamcia cuando termina la segunda oleada de invasión trofoblástica en la semana 16 por lo tanto debemos recordar que una prueba de tamizaje debe cumplir con por lo menos los 10 criterios de Wilson para hacer verdaderamente una prueba de tamizaje y dentro de estos criterios dentro de los criterios de Wilson está en que se puede dar una medida que permita intervenir para quitar la enfermedad o para retrasar su aparición y entonces a las 20 a 24 semanas en donde ya terminó la implantación no podemos intervenir para poder realmente tomarlo como una prueba de tamizaje por eso la prueba de tamizaje se realiza entre las 11 y 13 semanas con 6 días a pesar de que el rendimiento es mejor en el segundo trimestre bueno de los últimos estudios este es del año pasado se sigue estudiando el doppler de arterias uterinas en todo el mundo para poder predecir preeclampsia ¿por qué? porque debemos obtener la mejor prueba para saber que mujer se nos puede complicar en la segunda mitad del embarazo poder tomar medidas preventivas y entonces intervenir en este estudio vemos que el área bajo la curva fue de un 69% es acorde con ese primer estudio de Nicolaides que era del 67% entonces no ha cambiado tanto esta definición regresemos a nuestra guía de práctica clínica ¿qué nos dice? revisando todos estos estudios nos dice que la sensibilidad y especificidad del ultrasonido con flujometría de arteria uterina para la predicción de preeclampsia entre las 11 y 14 semanas es del 47% y que se debe realizar en aquellas mujeres que tienen mayor riesgo de desarrollar preeclampsia si lo combinamos con estudios complementarios como son marcadores bioquímicos presión arterial media y los factores de riesgo podemos tener hasta una detección del 92% con doble de arterias uterinas ¿qué quiere decir todo esto? que repito como prueba de detección para mujeres de mayor riesgo para preeclampsia es mucho mejor en el segundo trimestre porque tenemos una detección para preeclampsia temprana o restricción del crecimiento fetal que va entre el 75% al 80% comparado con el aproximadamente 50% del primer trimestre sin embargo como prueba de tamizaje porque podemos cumplir con cada uno de los criterios para que sea verdaderamente una prueba de tamizaje es preferible realizarlo en el primer trimestre de ahí la importancia de repetirlo en el segundo trimestre porque el rendimiento ya comprobó ser mejor después de la semana 20 de gestación y bueno qué pasa en nuestro país qué pasa en México si está documentado que es posible predecir qué mujer tiene mayor riesgo para padecer preeclampsia tan temprano como el primer trimestre es importante considerar la calibración de la prueba combinada en población mexicana todavía hace algunos años varios médicos materno-fetales incluso decían que no era posible replicar los algoritmos de la fetal medicine en otro tipo de poblaciones que era muy complicado pero bueno qué estamos haciendo en nuestro país este trabajo lo presentó Rogelio Cruz con un análisis que hizo Raygan hace dos años en el congreso mundial de la fetal medicine en Atenas en donde se vio la validación del algoritmo en donde se incluía el ultrasonido con el dopre de arterias uterinas la historia materna con la identificación de factores de riesgo y la presión arterial media y vean cómo el rendimiento de la prueba comparado con el de la fetal medicine e incluso con otras poblaciones es muy bajo del 39% máximo 44% ¿qué quería decir esto? que algo estaba pasando en nuestra en nuestra forma de realizar realizar el tamizaje que no era capaz de llegar a ese 67% a ese 81% que dice la fetal medicine únicamente o con dople de arterias uterinas solo o con la suma de factores de riesgo que es muy sencillo realizar ese algoritmo combinado nada más con factores de riesgo y dople de arterias uterinas bueno eso fue en el 2018 en el 2019 hicimos este pequeño trabajo que salió en la revista de México que fue un estudio de casos y controles realizado en un centro de salud porque todavía nuestra población la embarazada es muy difícil que llegue a un tercer nivel y entonces nos dimos a la tarea de hacerlo en un centro de salud estas pacientes que se captaron en el centro de salud se atendieron en el hospital general de México y el objetivo era evaluar cada uno de los marcadores que ocupa el algoritmo de la fetal medicine pero no hicimos el cálculo directo en la fetal medicine sino que transformamos cada uno de los biomarcadores a su valor logarítmico es decir comparamos cómo se comportó cada uno de los marcadores en nuestra población y entonces sacamos este múltiplo de mediana de nuestra población lo comparamos con el que nos daba el algoritmo de la fetal medicine y cuando existía una diferencia mayor a .2 múltiplos de mediana realizamos un ajuste a la fórmula original y entonces pudimos corregir esta fórmula a nuestra población y entonces aquí ponemos el ejemplo hicimos de cada uno de los marcadores presión arterial media factor de crecimiento placentario proteína plasmática de todos los marcadores pero aquí está el de arterias uterinas que es el tema del día de hoy del ultrasonido en donde para poder llevarlo al múltiplo de mediana uno para nuestra población hicimos un ajuste de 1.2 desde el inicio fueron completamente diferentes la pulsatilidad que daba nuestra población con el promedio que daba en el estudio original de Inglaterra la diferencia que existió de las medias fue de 1.24 para que se entienda este resultado de 1.2 lo pusimos como coeficiente en la fórmula como lo estamos viendo ahí pusimos ese 1.20 que multiplicaba la fórmula original para sacar el múltiplo de mediana de la arteria uterina y ese múltiplo de mediana fue el que ocupamos para poder calcular el riesgo de nuestra población de desarrollar preeclampsia la conclusión y así lo hicimos con cada uno de los marcadores la conclusión del estudio es que la distribución de estos múltiplos de mediana de los biomarcadores y en este caso de arteria uterina es distinta por lo tanto antes de realizar el cálculo de riesgo se debe ajustar este marcador a nuestra población para poder detectar de forma correcta qué mujer tiene mayor riesgo de desarrollar preeclampsia la debilidad del estudio es que es una muestra muy pequeña son 300 mujeres que iniciaron el estudio lo terminaron 292 esa muestra no es suficiente como para poder transpolarla hacia la población general de México y América Latina y poder decir 1.20 es el cofactor que necesita tu algoritmo para poder predecir mejor preeclampsia con arterias uterinas pero da pie a futuras investigaciones para poder realizarlo y eso es lo que actualmente estamos realizando en México estamos realizando la calibración de la prueba combinada del modelo de preeclampsia para cada uno de los biomarcadores con la finalidad de poder mejorar el rendimiento del algoritmo original o por qué no crear un algoritmo nuevo que nos permita detectar que mujer tiene mayor riesgo de desarrollar preeclampsia esto es una corte parcial en donde iniciamos en abril del 2019 llevamos un año ahorita COVID hizo que disminuyera nuestro número de pacientes pero en un año llevamos más de 1500 mujeres ya ya tamizadas con todos los biomarcadores y en este caso vamos a analizar cómo va nuestra utilidad del ultrasonido con el doble de arterias uterinas en donde vemos que es diferente el múltiplo de mediana de aquella mujer que no desarrolla preeclampsia que está en .87 contra aquella más baja que desarrolla preeclampsia que es de 1.26 y nos da un valor estadísticamente significativo es una diferencia muy marcada pero corrigiendo cada uno de estos marcadores esto también este doble de arterias uterinas nos ayuda a saber que entonces las semanas de gestación a las que van a ser este recién nacido va a ser mucho menor comparado con el de aquellas que está por debajo de .87 o menos y que el peso neonatal por consiguiente si tiene preeclampsia temprana va a ser mucho más bajo hasta el momento y son 1540 mujeres de las cuales 61 han desarrollado preeclampsia antes de la semana 34 estamos tomando preeclampsia temprana antes de la semana 34 61 de estas pacientes la han desarrollado tenemos una sensibilidad del 60% una especificidad del 87% con una tasa de falsos positivos del 5% sin embargo no cabe duda que conforme lleguemos a un número suficiente que sea el adecuado para poder transpolar nuestro modelo a la demás población vamos a tener una sensibilidad y una especificidad con la misma con tan alta con la misma tasa de falsos positivos del 5% recordemos los artículos que revisamos ellos llevaban una tasa de falsos positivos del 10% nosotros nos estamos arriesgando a tener menor tasa de falsos positivos y nos está dando pues una curva hasta el momento que en verdad es alentadora es un es un análisis parcial pero nos está diciendo que al corregir cada uno de los biomarcadores podemos tener una mejor detección al corregir esta múltiplo de mediana de la arteria uterina podemos tener una mejor detección de preclamacia porque mejoramos ahora sí tenemos nuestro múltiplo de mediana de población mexicana y sabemos a partir de cuál nuestra mujer puede desarrollar preclamacia que no cambia tanto es 1.26 múltiplos de mediana en la mujer que un múltiplo más bajo que ha desarrollado preclamacia realmente no es tan diferente a el algoritmo de la fetal medicine pero les repito con una corrección importante de estos biomarcadores por lo tanto lo que debemos reconocer y cuáles son los mensajes en esta importancia de ultrasonido en el diagnóstico oportuno de preclamacia que más diagnóstico oportuno de este estadio preclínico en esta predicción de preclamacia el punto 1 voy a poner todas me cambió aquí la presentación bueno recordar que preclamacia es causante del 20% de las muertes maternas en América Latina y responsable del 20% de ingresos a recién nacidos a terapias intensivas dos grandes problemas de salud pública no se nos debe olvidar eso y por lo tanto saber que la fisiopatología de este trastorno multisistómico es muy compleja como ya lo vimos porque por un lado se va a conjuntar una alteración placentaria que está dada por hipoperfusión y por otro lado esta predisposición materna en donde si el ambiente lo altera si un proceso inmunológico un proceso genético lo altera vamos a tener esta fisiopatología de preclamacia y que la importancia del ultrasonido en este diagnóstico es que el flujo de las arterias uterinas nos va a reflejar el grado de invasión trofoblástica y la elasticidad de la pared vascular por lo tanto solamente con el déplo de arterias uterinas es posible identificar el 45% de mujeres que van a desarrollar preclamacia y esto lo más importante de todo esto es que nos va a permitir iniciar medidas profilácticas con aspirina que es el único medicamento que ha demostrado que retrasa la aparición de preclamacia en población de riesgo de manera oportuna ya que el uso de aspirina se ha asociado a una reducción del 62% de la incidencia de preclamacia temprana y entonces tenemos ya este punto muy importante de prueba de tamizaje que es intervenir para poder disminuir el número de mujeres que van a desarrollar preclamacia entonces esta sería la importancia del ultrasonido en este diagnóstico de esta etapa preclínica de preclamacia y pues muchísimas gracias hola Jonathan muchísimas gracias por la presentación estuvo espectacular tenemos muchas felicitaciones en el chat y tenemos hasta ahorita 15 preguntas entonces voy a empezar a leerte las preguntas dice el doctor Larry Ramón dice hola doctor Torres excelente charla mi pregunta es la siguiente una paciente con preclamacia con tratamiento y control suele llegar a producir una preclamacia no sé si llevaba ahí interrogación o no yo creo que era pregunta no es que como no le puso signo de interrogación no sé pero me imagino que así era pregunta una paciente con preclamacia una paciente con preclamacia con tratamiento y control suele llegar a producir una eclamacia perdón miren vamos a regresarnos un poquito recordemos que la enfermedad hipertensiva del embarazo la vamos a dividir en hipertensión gestacional preclamacia y hipertensión crónica con preclamacia superagregada y eclamacia es una complicación de cada una de estas ¿a qué voy? que una paciente que tiene hipertensión gestacional y que le damos tratamiento que también es muy controversial darle o no darle tratamiento a una hipertensión gestacional pero sí se le debe dar tratamiento ¿por qué? porque el 50% de las mujeres que tienen hipertensión gestacional desarrollan preclamacia y aquella mujer que desarrolla preclamacia tiene el 20% de posibilidad de desarrollar eclamacia y si no tiene tratamiento entonces aumentamos el riesgo de tener una complicación asociada del embarazo porque no estamos controlando esta microangiopatía periférica que está elevando la presión arterial por lo tanto sí esta paciente que tiene incluso tratamiento sí puede desarrollar eclamacia por lo tanto debemos de individualizar a cada paciente dándole un seguimiento de manera continua con una bitácora materna una bitácora fetal para que en el momento en donde si nuestra paciente se está descontrolando aún con tratamiento poder intervenir de manera oportuna y no llegar a la complicación como eclamacia o como un ruptura de hematoma hepático o como un EBC isquémico o alguna otra alteración que pudiera tener esta paciente entonces sí sí puede hacerlo por lo tanto el tratamiento es individualizado no sé si respondí su pregunta por ahí vi que te puso gracias entonces yo creo que sí el uso de la L-arginina tiene efecto en la prevención o tratamiento de la preeclampsia pregunta el doctor Matías Co bien la idea de que arginina tomada vía oral podía mejorar las condiciones fue por estos estudios que surgieron sobre todo de la doctora Susan Fisher de cómo se lleva a cabo esta elasticidad vascular y esa vasodilatación sostenida por la conversión de arginina a óxido nítrico sin embargo hoy en día no existe evidencia porque lamentablemente todos los estudios con arginina siempre se han complementado con algo más entonces no existe evidencia actual que nos diga que arginina influye en la disminución de casos de de preeclampsia por lo tanto no no existe evidencia actual no está recomendada arginina para prevenir preeclampsia el único medicamento que está demostrado que disminuye la aparición de preeclampsia o retrasa su aparición es aspirina y hasta eso solamente en población de riesgo usarlo aspirina a toda la población general no ha demostrado un beneficio suficiente únicamente en población de riesgo entonces arginina no no está recomendado para prevenir preeclampsia muy bien pregunta Violeta Guzmán ¿por qué no todas las pacientes que terminan en preeclampsia temprano o tardía presentan arterias uterinas alteradas en el eco del primer trimestre? Ok eran los que lo que les comentaba en un inicio ¿no? Tenemos que ver primero y quizás suene duro decirlo pero ¿y cómo fue realizado el Doppler de arterias uterinas? Debe hacerse con la mejor técnica para tener la mejor onda de velocidad de flujo si nosotros tenemos la mejor onda de velocidad de flujo que tenga más de 60 centímetros segundo que podamos visualizarla de manera correcta para medir la pulsatilidad vamos a tener esta pulsatilidad de nuestra paciente en primer trimestre sin embargo recordemos la invasión trofoblástica termina hasta la semana 16 puede haber pacientes que nos salgan en el múltiplo de mediano en percentil 80 percentil 85 en primer trimestre y nos va a dar en bajo riesgo pero esa invasión trofoblástica conforme va creciendo el feto va creciendo la placenta no va a ser suficiente como para mantener esta elasticidad vascular en el segundo trimestre y podemos ver ese cambio en el segundo trimestre por eso sí enfaticé en tres ocasiones de que la mejor detección es segundo trimestre podemos tener mujeres normales en primer trimestre y en segundo trimestre ya sale alterado el Doppler de arterias uterinas ¿por qué? por esta historia natural por esta fisiopatología de la placentación de ahí la recomendación de que no se confíen únicamente en primer trimestre hay que repetirlo en el segundo trimestre y aquella mujer que nos sale con Doppler de arterias uterinas en segundo trimestre tampoco quiere decir que va a desarrollar preeclampsia pero sí vamos a vigilarla más no vamos a poder iniciar aspirina no vamos a asustar a la paciente pero va a cambiar nuestro modelo de atención con esa paciente y créanme van a ser las menos pero con una que captemos es suficiente como para modificar esta salud materno entonces sí si es posible que en el primer trimestre esté dentro de rango normal arteria uterina pero en el segundo trimestre muy bien y pregunta el doctor Heriberto Rodríguez ¿cuál es la dosis ideal de aspirina para disminuir el riesgo de preeclampsia? ok hasta ahorita el estudio más grande que existe y la dosis que demostró ser mucho más eficiente en la prevención de preeclampsia fue de 150 miligramos que nos arrojó el estudio ASPE en nuestro país en México y en la mayor parte de América Latina sino es que en todos lados no hay presentación de 75 o 150 miligramos por lo tanto si tenemos una paciente mi recomendación y lo que hacemos en esta clínica de detección de preeclampsia es si nuestra paciente pesa menos de 50 kilos le damos 100 miligramos si pesa más de 50 kilos que es la mayoría de nuestra población damos 200 miligramos de aspirina ¿por qué? en un inicio probamos con darles la mitad de aspirina pero llegamos a la conclusión de que no serían realmente los 150 miligramos no tenemos aspirina que pueda partirse realmente a la mitad para saber que en verdad son 50 miligramos por lo tanto también seguimos una de las recomendaciones que viene en el estudio ASPE y decidimos poner 100 miligramos menores de 50 kilos 200 miligramos mayores de 50 kilos y hasta el momento hemos tenido muy buenos resultados pero la dosis demostrada en estudio de evidencia son 150 miligramos y el mismo doctor nos pregunta que si hay alguna hora específica en la que se recomienda tomar esa aspirina bueno también es otra respuesta dentro de los outcomes que dio el estudio ASPE en donde se dieron cuenta que aquellas mujeres que lo tomaban por la tarde después de las 6 de la tarde tenían mejor respuesta para la prevención de preeclampsia por lo tanto también si preguntan ¿cuál sería el horario para tomar la aspirina? bueno puede tomarla en cualquier hora siempre y cuando no se le olvide ideal por la tarde después de las 6 de la tarde ¿no? pero también les repito es con lo que arrojó el estudio más importante que es el estudio que no tiene mucho tiempo que salió muy bien tenemos una pregunta anónima que dice en pacientes con trombofilia ¿se justifica iniciar aspirina antes de la semana 11? sí de hecho hay una clasificación que debemos tomar muy en cuenta y les repito aquí lo importante es individualizar a cada una de nuestras pacientes si esta paciente tiene trombofilia sí debemos dar tratamiento incluso antes de la semana 11 y ser muy específicos en el seguimiento de esta paciente y sí la aspirina se puede dar a partir de la semana 10 después de la semana 9 con 6 días podemos dar aspirina sin ningún problema podemos iniciar en la semana 10 en adelante sobre todo en estas mujeres que ya tienen un riesgo que va a incrementar la posibilidad de que padezca preeclampsia como es una trombofilia así se puede dar antes de la semana 11 nos pregunta el doctor Ludwin Omar Piña hasta cuánto es la velocidad y el valor de índice de resistencia de las arterias uterinas ok miren era lo que les platicaba debemos ajustar el valor para cada una de las poblaciones debemos tomar en cuenta muchísimos factores desde el factor de nuestra población población latina población mexicana las características de nuestro ambiente las actividades de nuestras mujeres las características de la pareja el estilo de vida de esta pareja las comorbilidades que existan en esta pareja una vez teniendo todo esto ajustamos el valor pero más que de resistencia es de pulsatilidad está más que demostrado que es mucho más eficiente mucho más sensible utilizar el índice de pulsatilidad que el índice de resistencia vamos a olvidarnos tanto del índice de resistencia como de la presencia de la escotadura portodiastólica que conocemos como noche en nuestro tamizaje de arterias uterinas vamos a utilizar el índice de pulsatilidad y por qué lo vamos a utilizar porque va a evaluar todo este flujo desde que inicia este el flujo de arteria uterina hasta que termina es decir vamos a tener toda esta velocidad de la arteria y vamos a ver cómo se comporta más que la resistencia más que el índice de resistencia y hasta el momento en aquellas mujeres que desarrollan preeclampsia tienen en promedio 1.3 múltiplos de mediana hacia arriba ese es el percentil 90 1.3 múltiplos de mediana muy bien esta es una pregunta difícil cómo calcularon el coeficiente de 1.2 ok era lo que les decía de nuestra población que hicimos el tamizaje sacamos la mediana del índice de arteria uterina derecha arteria uterina izquierda y el el punto la pulsatilidad media de arteria uterina sacamos nuestra mediana una vez que obtuvimos nuestra mediana lo hicimos semana por semana es decir todas nuestras pacientes que estaban en la semana 11 sacamos la mediana y después de eso sacamos el múltiplo de mediana cómo se saca eso cómo se saca ese valor logarítmico es muy sencillo si nuestra paciente si nuestro múltiplo de mediana para las 11 semanas fue de 1.5 un ejemplo y nuestra paciente tiene 1.7 hacíamos la división y entonces nos daba que la paciente estaba en 1.2 múltiplos de la mediana una vez que obtuvimos el múltiplo de mediana para cada una de las semanas de gestación lo comparamos con el estudio original con el que viene en el algoritmo que es una una fórmula que está patentada por el doctor Howard y el profesor Nicolaides pero que está libre ustedes la pueden consultar en la página de la Fetal Medicine y ahí viene cuál es el coeficiente de cada uno de los valores cuando existía una diferencia de 0.2 hicimos la resta y entonces en arterioterinas la diferencia fue de 1.24 es decir teníamos muchísima diferencia que el coeficiente en el algoritmo original es de 0.2 por lo tanto nos daba 1.2 hicimos una resta ese 1.2 le restamos ese 0.2 y nos daba 1.24 perdón le restamos ese 0.4 y la diferencia fue de 1.20 y entonces en lugar de poner su cofactor de 0.4 nosotros nos pusimos nuestro cofactor de 1.2 no sé si me expliqué cómo lo sacamos con la mediana de todos nuestros pacientes que le hicimos doble arterios uterinos una vez que hicimos nuestra mediana sacamos el valor logarítmico individual cada paciente es decir su múltiplo de mediana nuestra mediana la dividimos con el valor de cada paciente para obtener después de eso sacamos cuál era nuestro valor por cada semana de gestación cuando existía una diferencia de 0.2 en adelante hacíamos la resta en este caso 1.24 se lo restamos a 0.4 y nos dio el 1.2 que sustituimos ese 0.4 por el 1.2 y así fue como hicimos esta corrección bueno así en grosso modo en grosso modo sí llevó mucho trabajo me imagino sí muy bien nos pregunta que si está recomendado usar aspirina solo por alteración del índice de pulsatilidad de las arterias uterinas sin otro factor asociado ¿está recomendado? lo recomendado es hacer el cálculo de riesgo para eso ya tenemos calculadoras que son de libre acceso si no no tenemos la posibilidad de descargar astraya o tener algún otro como life cycle o algún otro algoritmo que es la misma fórmula podemos tener acceso a la página de la fetal medicine en donde vamos podemos ingresar nuestra pulsatilidad de arterias uterinas pero también nos va a pedir qué factores de riesgo tiene la paciente y eso va a ser mucho mejor nos va a pedir también cuál es la presión arterial media iniciarlo únicamente por doble de arterias uterinas hoy en día mi respuesta sería no es recomendado lo recomendado es hacer el cálculo de riesgo sí la importancia del ultrasonido es abismal ya vieron estudios desde el 45% hasta el 67% únicamente con arterias uterinas es muy alto y ya vimos por qué porque nos ayuda a ver de manera indirecta cómo se lleva a cabo la placentación pero no por eso únicamente con el doble de arterias uterinas alterado vamos a iniciar aspirina tenemos que individualizarlo y hoy en día tenemos acceso a esta calculadora entramos a la página de la fetal medicine ponemos en calculadoras nos vamos al y viene aquí por trimestres primer trimestre 11-13.6 segundo trimestre y tercer trimestre y lo podemos hacer en cada uno de los trimestres aspirina únicamente antes de la semana 16 y es con cálculo de riesgo ideal si no tenemos marcadores bioquímicos arterias uterinas factores de riesgo presión arterial media y con eso sí podemos iniciar aspirina muy bien nos pregunta el doctor Aguera una paciente con riesgo de preeclampsia alérgica a la aspirina que puede usar o solo se va a monitorizar más frecuentemente no usar nada o se va a monitorizar frecuentemente está en portugués la pregunta perdón lo ideal es darle seguimiento a esta paciente les repito no existe otro medicamento que se haya probado con una evidencia fuerte como para decir va a prevenir preeclampsia es vigilarla es hacerle un seguimiento completamente diferente individualizar el caso repetir el doble de arterias uterinas entre las 20 a 24 semanas después de esta semana 20 darle una bitácora de presión arterial a esta paciente tomarle una cuantificación de orina para cuantificación de proteínas en orina de 24 horas basal en esta semana 20 y en caso de que la bitácora de presión arterial se altere volver a solicitar esta cuantificación tomar estudios de laboratorio complementarios pero no no hay ningún otro medicamento que ayude a disminuir la aparición de preeclampsia se puede iniciar si su población es de riesgo en donde tienen déficit de calcio ahí si está demostrado dar calcio pero solamente en población que tenga déficit de calcio si es una población en la que está en donde está evidenciado el déficit de calcio iniciar calcio y eso le va a ayudar a esta paciente a disminuir el riesgo de preeclampsia pero nada más muy bien doctor Guillermo Ríos pregunta hasta qué edad gestacional utilizan la vía transvaginal para tamizar uterinas encuentra alguna diferencia entre las dos vías miren es una excelente pregunta la vía vaginal se prefiere antes de las 12 semanas porque por la cercanía hacia que tienen hacia las arterias uterinas después de la semana 12 el crecimiento uterino ya es tal que asciende hacia la cavidad abdominal por lo tanto se prefiere la vía abdominal pero se puede hacer de manera indistinta tanto vía vaginal como vía abdominal pero después de la semana 20 es abdominal ya no se ya no está recomendarlo hacerlo vaginal y cambia no no cambia porque si lo hacemos con esas especificaciones técnicas que dimos al inicio de cómo mover los filtros de pared cómo mover la frecuencia de repetición de pulso la escala cómo mover cada uno de nuestro equipo de ultrasonido que nos permita tal de ver una onda de velocidad óptima la medida no va a cambiar créanme no va a cambiar el múltiplo de mediana quizá cambie de 1.77 a 1.79 pero no va a ser tal el cambio de verdad lo único que sí en la calculadora se va a poner si fue vía vaginal o vía abdominal para que entonces se corrija mejor este múltiplo de mediana ¿vale? pero entonces resumiendo vaginal antes de semana 12 vaginal abdominal entre las 12 a las 19 semanas después de la semana 20 abdominal muy bien y pregunta el doctor Gustavo Reynolds ¿qué importancia tiene el notch protodiastólico en el Doppler de primer trimestre? eran los que les comentaba ¿no? en un inicio este notch protodiastólico esta escotadura protodiastólica nos hacía pensar que esta mujer iba a tener mayor riesgo de desarrollar preeclampsia pero ¿qué creen? conforme va pasando las semanas de gestación podemos ver hasta un 50% de mujeres a las 20 semanas que tienen escotadura protodiastólica o notch y que tienen una pulsatilidad normal y entonces se ha comparado esta pulsatilidad con la presencia de notch y sorpresa no desarrolla preeclampsia por el contrario si tiene la pulsatilidad alta a pesar de que no tenga notch si desarrollan tiene mayor riesgo de desarrollar preeclampsia por lo tanto ha perdido fuerza esta escotadura protodiastólica no quiere decir que no debemos dejarla a un lado ¿no? si vemos una escotadura protodiastólica muy marcada seguro nuestro múltiplo de mediana va a estar muy alto y nuestra pulsatilidad va a estar más allá del percentil 95 incluso no 90 95 pero como tal no nos indica que sea mayor riesgo de esta mujer debemos recordar que lo que evaluamos es el índice de pulsatilidad más que la escotadura muy bien la aspirina hay que darla durante todo el embarazo o hay que suspenderla y por qué y conviene suspenderla en algún momento y por qué claro miren la aspirina se inicia preferente antes de la semana 16 eso es lo ideal por la invasión trofoblástica ¿no? termina la semana 16 entonces ideal antes de la semana 16 se suspende si todo el embarazo va normo evolutivo por llamarlo así hasta la semana 36 ¿por qué? recordemos que la aspirina tiene una afinidad hacia las plaquetas y esa unión hacia las plaquetas no se puede deshacer con nada es decir esa afinidad hacia la plaqueta se va a perder con la vida media de la plaqueta por lo tanto se sugiere en la semana 36 ¿por qué? porque inician los nueve meses por llamarlo así en donde en la semana 37 semana 38 ya podemos tener un nacimiento y si está unida de manera a tal a la plaqueta vamos a tener mayor riesgo de sangrado ¿cuáles otros momentos serían ideales para interrumpir la aspirina si la paciente presenta amenazas de aborto recurrentes? si la paciente tiene ruptura de membranas si la paciente tiene placenta previa sangrante ¿por qué? por lo que les acabo de platicar que tiene una afinidad hacia las plaquetas y es una unión que no se puede deshacer con nada ¿vale? entonces ideal antes de semana 16 suspender la semana 36 o en alguno de estos momentos que les acabo de comentar muy bien tenemos todavía muchas preguntas pero les vamos a pedir que nos las envíen este los las pueden sacar del zoom pero ya ahorita estamos en tiempo de finalizar este le agradezco mucho a todos los doctores que estuvieron participando con nosotros y a ti doctor Torres de verdad te agradezco mucho esta presentación de verdad muy ilustrativa y y muy interesante ¿no? muchísimas gracias por tu participación muchísimas gracias por la invitación y espero haya quedado un poco más claro esta utilidad de ultrasonido doble arterias uterinas claro que sí y bueno pues cualquier duda de todas maneras yo te mando las preguntas que ya no pudimos hacer para que si no las puedes contestar yo ya se las hago llegar después muchísimas gracias a todos muchas gracias que tengan bonita noche nuevamente hasta luego hasta luego